Mi nombre es Esteban, soy el dueño del Bernabéu Fútbol 5, como ven. Estoy ubicado en calle 525, 6 y 7, de Tolosa, de la ciudad de La Plata. Elegí el Espartano, primero por recomendación. Habían abierto una canchita por allá por 74. La probé con unos amigos, la verdad me gustó. Bueno, nos pusimos en contacto con el Espartano. Y la relación precio-calidad me pareció excelente. Y bueno, están los resultados a la vista, así que no hay nada más que decir. La atención, la verdad que, bueno, aprovecho este medio para agradecerle a Marcelo Oriolo la atención, la buena predisposición. Vino hasta acá, me trajo muestras, sacamos las medidas juntos, la verdad, 10 puntos. Así que aprovecho para agradecerle a él, así que nada, para seguir recomendando. Con respecto a la instalación, no hay nada más que decir. 10 puntos, tardaron dos días en instalarla, un día y medio. Cuando ya habían puesto el CEP, teníamos ganas ya de arrancar a jugar. Pero bueno, tuvimos que esperar hasta el otro día para que le pongan la arena y el caucho. Así que, no, 10 puntos. La gente que lo instaló, muy predispuesta también. Así que, no, no, 10 puntos, muy conforme. Así que, saludos al Espartano y que sigan así.